Bueno, me voy avanzando permanentemente de la aparición de los sistemas en juego, en la aplicación de los juegos. Nosotros en la primera instancia, bueno, aplicamos el sistema de tarjetas perforadas y bueno, después se fue instalando en cada una de las agencias fuera de línea máquinas para tomar apuestas. Hoy en día tenemos a toda la provincia conectada online para la toma de apuestas y para la comunicación de cualquier instancia que sea necesaria para la actividad comercial, como institucional también. Bueno, hemos incorporado durante el año pasado, a fines del año pasado, un nuevo sistema de sorteadores, que lo pueden ver en este momento, los cuales trabajan todos automáticamente, lo que da una mayor seguridad y transparencia al desarrollo del juego. Estableciendo un premio para todos aquellos, durante el mes de junio, a sortearse a mediados del mes de julio, no es de junio, perdón, arrancará ahora el 15 de mayo, festejando el 55 aniversario, donde para todos aquellos que jueguen durante ese periodo, puedan participar gratis en el sorteo de un auto. Un concurso fotográfico, que se va a sortear y van a participar a través del Facebook, donde también se sortearán premios importantes para aquellos que participen de dicho concurso fotográfico, que consistirá en mandar paisajes de nuestra provincia. Bueno, pueden conectarse directamente con la página del IJAN, y ahí van a encontrar el Facebook, Twitter y todas las formas de comunicación tecnológica que hay hoy en día. Bueno, especialmente quiero dedicar en este aniversario un saludo a todos los integrantes de Lotería de la Neuquina del Instituto Provincial de Juegos de Azar, agradeciendo su participación, su esfuerzo personal y su exclusiva dedicación a esta institución.